¡The World! ¡TOKIOTOBRE! Vamos con todo, papu Pero tenemos... Ahora sí somos equipo, ya no... Ahora sí vas a ver qué vas a ganar, mira, ahora sí vas a ver qué vas a ganar Ya, huevo, con mi equipo que todos se murieron, no me había dado cuenta Ah, acá tenemos un calavera con las fotos de cada vez, ¿no? ¡Ey, pucha! Esto es nivel 2 de 6, pero... ¡Ey, tira de fuego, tira de fuego, tira de fuego! ¡Pita madre! ¡Oye! 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 ¡Toma madre! ¡Toma madre! Vamos a ver qué tan jugoso salió la partida Hasta que he jugado por custom, peta, por eso no me coño Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, tú jugabas en el original, ¿no? ¿Ah? Jugabas en el original, ¿no? No... 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 No puedo venir... Si... Y acá arriba, ¿qué se puede hacer, ah? Porque en Burry no sé... No, pero en Burry está acá, ¿qué se puede hacer? En la arriba Arriba hay un trozo de... Es que te compres la Elsa y la mejores ¿Qué? Mira, ven... Ven, sígueme, sígueme ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es esa? Esa guayna que está en el cielo, ¿no? La cosa es que esta escalera se cae... No, 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 se cae ya ¿Cómo salta? Entonces tienes que correr, saltar y agarrarse de ahí Ya ¿Vos a saltar normal o saltar como tirándome de chavo? No, como saltar normal, pero está en 1500 O sea, tendrías que matar... ¿Qué? No sabes cómo está tan caro Pues yo lo he hecho abajo, pero... ¿o no? Sí que probad ese trofeo Vale, me ha curiosido No, no llega el otro hombre Oye, viene Nooo Cabo, no me quedes Casi Ya ven, ahí está el clear revive Hay que poner los ahorros en el banco Miente Uh, mira que venía, eso me toco Es que no me toco el alto Ay, es que adivina Casi en el sensual, eh Uh, chuma Puda Tenemos que desbloquear para pintar Se vas a quemar es gigante Toma con todo Si, si, por acá, por acá No, no, no No, no, no Uy, todos lo peguen por poquito Un poquito Bien, viene ese papi Te traemos la lucheta más alta La cervejita La arma clave, eh ¿Cuál es? La AK-74 Ah, esa tiene buena, está La pelota mía, tiene un montón de cargador Oh, qué rico No se falta Y bueno, estaba bien, ¿no? Que agarraste el cuchillo balístico y estabas matando hoy una Todos los bichitos que volábamos ¿Con el balístico? Si, estaba así con el balístico ahí avanzando Y acá de rato matándolos así ¿Ah, si? Es como una partidaza Esa es una partida legendaria Ya tengo guardada en mi computadora hasta que ya acabamos Oh, casi la acabamos Bueno, el zombie, el zombie casi era acá ¡Revivido! Si, eh Si, eh Si, eh Si, eh Si, eh La mierda Me tiré con todo y ahí íbamos todo Espera Espera Oh, no, pero no mates a alguien Oh, el vigilante se fue Nooo, fallé Nooo Nooo, te voy Por eso Yo creo que compran una esconda armada ahí Y esta En el alcalde Esa es el alcalde ¿Pero ah no tienes? Se va a agarrar? O si te compras No te voy a comprar Por eso No te voy a hacer así como que circuito si Creo que ballístico fue, pero ballístico. La que está difícil de contratar una. Pinche banquita. Bien, M12. M12. ¿Cuál era la copeta? Sí, copeta no había automáticos. ¿Cuál le tocó? La copeta que tira 4 barras. ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está el trago? M12. 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 Todavía no hay nada. Ven, gigante, ven, ya, ven. Los puños, ya has dibujado. M12. 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 M13. M13. M14. M13. M14. ¿Dónde es este conchazo? Andrés, 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 carajo ¡Andrés! ¡Hala, bebé! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, Andrés, no te escucho. Vamos a volver. Vamos a bajar, weón. La cosa es que... De repente Muñoz se murió. Te mueves, de repente. Pero no, ya... ¿Qué? ¿Se han bugueado? Cogió un cabón. ¿Qué pasó? Ahí dejó. Oye, me parece que me parece. Espera, Yoshi me está estudiando. Me dejaste con esto. No, tenemos un grupo de Facebook. ¿Qué? La sopecita está. Ya tocó, mi. Acá nomás, nos quedamos acá. No, perdón. Me mataron. No, no lo quedaste. Espérate, déjame regalarme. Tengo que llevarla. Tengo que llevarla. O si no, le van a terminar partida, ¿verdad? No, weón. Vamos a caer como macho. Qué puta madre. Ah, no te vienes a ver. No, te fue el gigante. Yo ya te había ido. No miras atrás, weón. Es el reto. Es una ronda más rápida, weón. Anda, weón. Ya. Ya, vamos a detrás de la bruja. Nooo. Vamos al laberinto, vamos al laberinto. Vamos al laberinto, vamos al laberinto. Mira, defensa. Échate, échate, échate. Vamos a la bruja, la bruja. Ya le va. Deja de hacer la partida. Corre, corre, corre. Vamos, la vieron. Ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. 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 La bruja, hay que, ah. Está bien. La bruja. Es que, ah. ¡Ah! 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 Nooo! Entonces se está haciendo una bruja. ¡Ah! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tranquila, señoritas. No te mandan esos pedazos. ¡Ah! Tranquila, tengo la... ¡Ah! ¡Ah! ¡A la 6! ¡Ah! Aquí es la perra Aquí es la perra Aquí es la perra secreta Te dan una gracia La perra La perra Una madre Pero hay una Pero hay una Ahí va Ahí está la perra No, falta más Ahí está 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 No No Me dio Me dio Un trofeo No sé Veo que estoy chunga Que me morí muy bien No sé No 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 no, uff, que no tenia uy concha, uy concha, uy concha nooooooo dejé la plata, vamos, cojé toda esta aca, retende a porquilla ahora ooooo aca, bro hay un moque, hay un moque, hay un moque de resurre yo efe, voy a dejar de resurre voy a dejar de resurre, voy a dejar de resurre ¡Ve y compia tu misión! ¡Mejora! ¡Mejora! ¡Entra! ¡Entra! ¡Mejora! ¡Inserta! ¡Qué lista que pudo! ¡No! 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 ¡Dispara! ¡No se te agarraiga! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ya te vemos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Juego! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Selucido! ¡Dalea! ¡Aaah! ¡Selucido! Siiii Nooo ¿Por qué? No voy a morir No sabía que te podías tirar acá Ven conmigo al otro lado No se puede, no se puede No se puede Andrés, por ahí hay un panza dice Hombre, por acá hay algo Por acá hay algo, por acá hay algo, mira viste No hay nada No hay nada Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Ahí está ahí, mira, ¿no? Acá está en el zombi Acá está en el zombi feo Ya, ya nos pillamos en el precipicio Joder Por ahí nadie acepta nuestro zapato No se puede De donde No, pero no No, 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 no No, 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 no No, no Me caí un zombi me mató a vos Este Me caí un zombi me empujan más Vamos, tengo la más apropiante 2, que es la más culo, pero mejorada. ¡No! Termino el video. Acá apareces, acá apareces, acá apareces. ¡No! ¡Me tiro! ¡No existe! ¡No! ¡Esto es nuevo! ¡No! ¡Un huevo! ¡No! ¡Cuántos hay! Espérate, espérate, ya casi llevo. ¡Espújame! Claro... Me mató. ¡No! ¡Se acabó! ¡No me pueden tirar! ¡No! ¡Por qué?! ¡No me gusta que haga! El papa me gotaste el piste. ¿Es aparteado? ¡Si! Dios mío... ¡Change is coming, gang! ¡Ajá!